Entrevista con el licenciado Juan Carlos Pozo, jefe del departamento del proyecto municipal de desarrollo infantil, el cual da a conocer que los proyectos sociales se ratifican a favor del sector, que se han realizado algunas reformas al método educativo. Manifiesta que los padres de familia son los pilares para el desarrollo de la educación de sus hijos. En sí, pues, venimos trabajando con la coordinación del proyecto municipal de desarrollo infantil que tiene que ver con la atención y la estimulación a los niños de 3 a 4 años. Este proyecto se lo viene trabajando de la manera organizada y planificada, ya que nosotros trabajamos a diario de lunes a viernes con los niños en los diferentes puntos de atención, que eso tiene que ser, digamos, en las ciudadelas. Nosotros tenemos, en realidad, pues, tenemos siete promotores y quien habla es el coordinador técnico y en la actualidad estamos, bueno, trabajando compenetradamente con la sociedad, con los niños de Guaquillas. Asimismo, tenemos la confianza y el respaldo de la administración. Claro que es del compañero Ronald Farfán, nuestro alcalde, quien ha creído conveniente fortalecer este proyecto, ya que muchas veces se dijeron muchas cosas en campaña de que los proyectos sociales iban a desaparecer, pero al contrario se los ha fortalecido y se están cristalizando estos proyectos. Se les viene dando clases continuas en las casas comunales y también a domicilio. Lo que pasa es que nosotros, los padres, somos los primeros educadores de nuestros niños, nosotros complementamos la educación cuando ya asistimos a la escuela, pero como les digo, nosotros somos los primeros educadores de nuestros hijos, de nosotros depende su desarrollo psicomotriz y su desarrollo, qué sé yo, integral, para que así en el futuro, pues, ellos puedan ser unas personas de bien y, por ende, unos futuros profesionales de nuestra patria, de nuestro cantón. Mauro, verá, lo que yo le puedo comentar es que nosotros reestructuramos el proyecto ya que se venía trabajando con las mismas edades con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Mies, y, por ende, pues, se lo reestructuró. El proyecto en la actualidad trabaja con niños de 3 a 4 años y nosotros trabajamos con 400 familias y con 7 promotores. Y quien habla es el coordinador, pues, que nosotros trabajamos... Antes el proyecto se lo daba dos veces la atención semanal. Ahora nosotros creímos conveniente hacerlo tipo escuela. Los niños asisten todos los días a las casas comunales donde son los centros de atención. Nosotros trabajamos de 8 a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde con horarios planificados, con tareas planificadas, ¿sí? Y, por ende, pues, los padres tienen que tratar de ayudarle a los niños para que ellos puedan realizar y cumplir sus deberes desde a la muy temprana edad que ellos tienen. Pide que respalden el proyecto social de la nueva administración. La actual administración dirigida por nuestro alcalde Ronald Farfán a través de su gestión ha creído conveniente fortalecer este proyecto ya que de esto desencadena muchas cosas positivas, por cierto, para la sociedad. Reportó para ustedes Eliana Valle. ¡Sincericate de a ver cómo se tiene la vacheo! ¡Bel 18 de provincia! ¡Bel 192 de provincia!